La Biblia El diablo tiene que convencerte que no existe en mí. No te va de existir. El diablo tiene que convencerte que no existe en mí. Igual que en una delis del Wild West, aquí todos presumen que han matado más de una vez. Y es que no creen bien gobierno y venos en ley, si un día los detienen que ellos pagan al juez. Y aún un babilán cultiva esas mentes, son fáciles de usar, poco inteligentes. Que están actuando libremente es lo que ellos creen, pero en verdad son víctimas de él. Por eso acárrenlo con calma. En la misma ley está la trampa, el mismo que la impone es el cabo de lampa. No hay falcantes que te estiren de la manta, siempre hay un cabeza turco para limpiar la amante y así. Como en el Wild Wild West, la riqueta del país se la reparten tres. O hay debajo de la nuca tienen seis seis seis. Por eso es que estoy cantando y advirtiéndoles. Y entonces... ... ... ... ... ... de Babilan, si este, mantente fuerte, o el diablo quiere convencerte, pues, igual que en una peli del Wild West, el mismo que te ayuda te extorsiona después, depositamos confianza en gente como Ginés, pues yo ahora me pregunto a ver el siguiente cual es, pero la cosa no es tan simple como muchos creen, la política hoy se basa en el abuso de poder, hay corrupción de la derecha y de la izquierda también, corrupción en la iglesia y en la gente de a pie, dígate, Babilan, si este, no estarán no victim, nunca abrás la puerta cuando el diablo toque el timbre, ahora escuchan lo que dice el bimbi, tú mantente fuerte, mi friend, solita y carros que están delente, dígate, Babilan, si este, mantente fuerte, el diablo quiere convencerte, que eres tan delente, dígate, Babilan, si este, mantente fuerte, solita y carros resisten, la educación desciende, la economía nos rinde, vivimos tiempos de cambio, el pueblo exige, pero nada sirve, estamos dejando un límite, al jugar no podremos retroceder, que a todos seres humanos tienen el mismo juez, solo debes mantenerse virgen, perdonando fuerte, el diablo quiere convencerte, que eres tan delente, que eres tan delente, que eres tan delente, y te mantente fuerte, Como en el Wild Wild West